Fue algo muy similar a lo que pasó en la Copa del Mundo, de equipos que presionan mucho, que atacan con mucha gente. Hoy la idea era profundizar un poquito a un equipo que realmente nos controló bastante bien por los costados, pero bueno, creo que fue un partido que en el balance nos sirvió porque jugamos contra un gran rival. Se jugó no como un partido amistoso, se jugó como un partido de eliminatoria o muy parecido a lo que va a aparecer en la Copa América.